Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu colaboración en esta importante actividad. Como te comenté, son algunas preguntas que te voy a realizar. La primera pregunta es, ¿cómo se hace la planeación en el proceso de compras que tú lideras? Buenas tardes Marisol. Básicamente te quiero comentar que la planeación de compras se puede ver afectada por tres variables. La primera variable es el estimado del consumo. El estimado del consumo es la información que nos pasa al usuario, realmente de cuánto va a necesitar ese producto. Esa información obviamente nosotros buscamos que la pase de manera formal al área. Y con esa información nosotros salimos a buscar cuáles son los proveedores que pudieran entregarnos ese material. La segunda variable es el tiempo de entrega que nos está dando el proveedor seleccionado. o la categoría de proveedores. Y su lote mínimo de despacho o el lote estándar de despacho. Esto nos va a permitir saber por cuánto deberíamos estar generando la orden de compra. Y la tercera variable que entramos a mirar es el inventario que debemos tener en el proceso. Entonces, una vez tenemos estas tres variables definidas, nos va a permitir saber con qué frecuencia y con qué cantidad debemos ordenar del producto. Básicamente así es como llevamos la planeación. Ok. ¿Y cómo hacen ustedes la selección de los proveedores? Ok Marisol, la selección, básicamente lo que nosotros buscamos es que cuando hay una necesidad de un producto específico, lo que buscamos es acercarnos obviamente al usuario y básicamente lo que tenemos es una serie de variables que buscamos en conjunto llegar a un acuerdo con el usuario y saber sobre qué base vamos a calificar a los proveedores. Entonces, te pongo un ejemplo, cuando tenemos una necesidad de un producto, entonces vamos a evaluarle el precio, vamos a evaluarle la experiencia que tenga el proveedor, vamos a evaluarle la condición de pago, el término de pago, la calidad, las referencias que pueda tener y básicamente lo que buscamos hacer es un cuadro donde le damos una ponderación a cada uno de las variables y básicamente cuando pedimos la información a los diferentes proveedores, buscamos es de manera numérica llevar esa información a esa tabla y básicamente al final lo que nos va a dar es un resultado a través de la ponderación que nosotros previamente le hemos dado con el usuario. Obviamente no nos quedamos ahí, obviamente aunque tengamos unos valores numéricos que nos muestran cuál es el ranking de proveedores, pues nosotros obviamente le queremos dar también el toque humano y no solamente nos guiamos con ese número, eso nos va a indicar cuál sería un acercamiento a la decisión que debemos tomar, pero finalmente no nos quedamos ahí. También igual salimos a buscar referencias, llamamos, hablamos con compañeros de compras de otras áreas, de otras empresas y básicamente mediante eso vamos llegando a una decisión de cuál es el que vamos a trabajar para un específico contrato o negociación o algo de cómo. Bueno y la última pregunta Andrés es, ¿cuáles pasieras tú que son los factores de éxito en esa área que tú lideras? Buena pregunta Marisol, el primer punto yo creo que tenemos que tener proactividad, o sea, no solamente quedarnos con lo que nos dan, sino que siempre salir a buscar obviamente las necesidades, o sea, no quedarnos como sentados esperando que nos esté llegando la necesidad de los usuarios, entonces tenemos que ir adelante, tenemos que ir adelante con la necesidad, casi que si sabemos que escuchamos que se va a necesitar algo, de pronto ir averiguando, hacer averiguaciones, y no quedarnos sentados esperando que eso es lo que finalmente nos llegue la necesidad, además porque ese es un punto importante en la negociación, o sea, si entre más tiempo tengamos nosotros para poder llevar un proceso competitivo de cotizaciones, pues mejor a la alternativa le vamos a entregar a la organización. El otro factor de éxito obviamente, pienso yo, es la capacidad de negociación, que pueda tener el personal de compras, realmente eso va a determinar que se puedan dar mejores condiciones para la empresa. Otro punto es que hay que ser dinámicos, o sea, realmente, no solamente quedarnos con una opción, buscar diferentes opciones, así tengamos una oferta de un proveedor muy bueno, o llevemos un contrato de un año con un proveedor muy bueno, pues igual hay que salir, o sea, seguir buscando mejores opciones, ser muy dinámico en lo que nosotros hacemos, y pues organización, y cuando hablo de organización es capacidad de saber priorizar las necesidades, porque, o sea, diariamente podemos recibir muchas solicitudes de compra, muchas necesidades, pero tenemos que tener la capacidad para saber realmente cuál tiene más impacto en el negocio, y por cuál, pues debemos empezar a trabajar. Entonces, eso también, pues va a darnos un éxito en lo que hacemos en el día de hoy. Ok, Andrés, muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias. Gracias. Gracias.